Piano, Piano. ¿Qué tú me trajiste? ¡Piano,OO! Mi Valle bacano! ¿Qué tú me trajiste, Soto? ¿Y qué será? ¡Bacano, bacano! Y que será República Dominicana República Dominicana Ya las navidades Van a recibir el flow El flow está aquí Porque ya el flow es navidad, aquí es que se pica ¿Verdad que sí? Cuando no, está para allá Saludos, Nelson Pues ya usted se presenta usted mismo Bueno, Ángela, dale para allá Que ve Yo entre a lo que viene el jefe ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno, qué bueno ¿Qué hace falta? ¿Alguien? ¡Ariela! ¡Ariela! Creepy, no te vayas, Creepy Creepy, no te vayas, ven para acá No, aquí, ven acá ¡Ariela, mi amor, cómo tú estás! República Dominicana Jalabacoa es bello Sí, sí No me traigan Hermano, Dios te bendiga Mi país es bacano Bacano Quiero saludar a mi gente de Jarabacoa Estuve por allá, qué lindo Jalabacoa ¿Tú tienes una villa por allá? Sí, sí Así Allá me dije Nelson Ven ya Creepy, yo te traje un regalito a ti A mí ya, conociéndolo hoy ya me está regalando No, pues acá Tú llegaste hoy de Nueva York Los dólares están ahí Sí Ah, pues está bien Venga, apruétame aquí Allá, aquí, mi amor Ay, ay, ay Ven acá, Ariel Ven, ponte aquí, Ariel Ven acá Vean acá Creepy, te traje de Jarabacoa Una Toyota De Manabao Eso se inventó para rendir los platos Yo no sé para qué Te mandan allá Eso no sabía nada Al poco le traje Agua Un apio, no, un apio Un apio El puente, el tropeza Es un apio ¿Es un apio? Apio Una cepa de apio Sema de apio Muy rico Muy rico Apio Una cepa de apio Ay, Dios mío Apio Apio Para mi amiga Una mata de fresa Vean acá, Ariel Mira, mira, ahí Para Ariel ¡Guau! 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 Una matica de fresa Para la muchacha de la banda Una arepa de Jarabacoa ¡Sí! ¡No te lo he hecho a ti! ¡Sí! ¡Una foto, sí! Ah, mira, 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 no te toco otra más Una vez yo, yo tuve que vender Arepa una vez Y tenía problema con eso Ok Si, fíjense Pero no, no, mira ¿Tú la tiras? No, no, mira ¿En qué me estamos? Cada vez que mi hermano se llama Arepa Yo aumentaba más de precio Es verdad Es que me estamos Estamos en noviembre ¿En noviembre vienes? ¿En diciembre? Diciembre ¿Tú vas a tocar la fiesta? Navideña Sí, la fiesta navideña Me va a tocar el 26 de noviembre Me va a tocar el 26 de noviembre Me va a tocar el 26 de noviembre ¿Tú sabes que los puercos se pasan la vida entera tristes? Sí, porque su papá es un puerco y su mamá es una cochina. Ahí tiene Crispy. ¿Qué vamos a hacer contigo? Para tu cena de Navidad. ¡Wow! Un puerquito y me dedica el tema navideño del puerco. ¡Amén, amén, amén! ¡A mi Padilla Bacano! ¡Ya tú sabes! ¡Mi Padilla Bacano! ¡A beber rico que llegó Navidad! ¡Ey!